La Fiscalía de la Nación, Nelly Calderón, anunció que ya cuenta con el material entregado por el periodista Humberto Jara sobre las conversaciones sostenidas con los integrantes del Grupo Colina. Los documentos serán evaluados para determinar si son agregados al cuadernillo de extradición del prófugo expresidente Alberto Fujimori. Este es el file que presentó. Estos son los files. Y este es el esquema de la guerra no convencional que Martín Rivas defiende en sus alegatos. Además, acompañaron este material otros tres videos y abundante documentación de las conversaciones que sostuvo el periodista Humberto Jara con Santiago Martín Rivas sobre el accionar del grupo paramilitar Colina. Recortes periodísticos sobre las matanzas como la de Barrios Altos, el golpe de estado del 92 y la captura de Osmán Morote, entre otros. Un aporte que será evaluado por la Fiscalía para que tome las acciones correspondientes. Estamos procediendo a hacer lo mismo que con la documentación que se recibió de la Comisión de la Verdad, analizarla y derivarla a los fiscales competentes, si fuera el caso. Según la Fiscal, la investigación del autor de Ojo por Ojo y el video en el que Martín Rivas declara de manera libre y sin coacción, constituyen pruebas sólidas que podrían ser adjuntadas al cuadernillo de extradición de Fujimori. De otro lado, la Fiscal también expresó su malestar sobre la conformación de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia, en la que dijo, no se ha tomado en cuenta la opinión del Ministerio Público. Gracias.